Video patrocinado por Criadero La Fortuna y su reproductor Rescate de Villa Carel. Video patrocinado por Criadero La Fortuna y su reproductor Rescate de Villa Carel. Video patrocinado por Criadero La Fortuna y su reproductor Rescate de Villa Carel. Video patrocinado por Criadero La Fortuna y su reproductor Rescate de Villa Carel. Video patrocinado por Criadero La Fortuna y su reproductor Rescate de Villa Carel. Gracias por ver el video.